Este meme. Hablemos de este meme. Hablemos del autocuidado. Me tengo que lanzar el respectivo disclaimer. Yo no soy profesional de la salud mental. Quiero hablar de este tema desde mi experiencia, mis ideas, mis historias y mis conclusiones que he recolectado en mi proceso de autocuidado, amor propio, autoestima, que obviamente es un proceso que lo sigo haciendo día a día y que estoy segura que lo haré por el resto de mi vida porque estamos comprometidas con el viaje aquí agarrando el timón fuerte, fuerte en este barco. Yo quería exponer esta nueva perspectiva que tengo sobre el autocuidado porque por mucho tiempo lo vi como esta esfera, ¿no? Donde la capa más externa era la capa física y después quizás más en el centro estaba la parte mental y en lo más profundo, lo más profundo estaba la parte emocional. En este momento veo a cada una de ellas como esferas que están coexistiendo entre ellas. Es decir, en este ecosistema o en esta galaxia del autocuidado hay una esfera física que no es más grande o más importante que una segunda esfera, que es la esfera mental, y una tercera esfera que es la emocional y quizás hay una cuarta esfera que es espiritual. Y cada esfera ahí sí va por capas. Quizás en la esfera física, pues en lo más superficial están las mascarillas y los manicures y en una capa más profunda, más cercana al centro, está todo el tema de la creación de hábitos, el descanso, la nutrición para este vehículo. En la esfera mental quizás la capa más superficial es hacer cinco minutos de journaling, mientras que en una capa más profunda está la autopercepción y mi identidad. Mientras que en la esfera emocional una de las capas más superficiales puede ser verbalizar límites, mientras que en una capa más profunda está el permitirte sentir todas las emociones y reconocer de dónde vienen y en dónde las sientes en tu cuerpo, que ahora lo conecta con la esfera física y eso lo conecta con la esfera mental. Mi punto es que cada una de estas dimensiones del autocuidado es importante. Con este discurso súper válido de profundizar en nuestro autocuidado, creo que ha hecho que demos por sentado o le quitemos un poco de crédito a esta esfera física. Pero si te pones a pensar, la esfera física suele ser la primera gran ventana o la puerta a que puedas entrar a este universo o a esta galaxia. Primero, porque es tangible, nos permite accionar de una forma súper objetiva. Segundo, es la más accesible. Y tercero, es la menos estigmatizada. Que decir eso ya es bastante fuerte. Sigue siendo más fácil decir, oye, invierte en tu salud física, que oye, invierte en tu salud mental, porque muchas personas siguen creyendo que ir a terapia significa que estás loco. ¿Cómo es que dicen? Si vas a loquero es porque estás loco. O sea, todo mal. Estaba viendo un video de Psych2Go. Se llama 5 señales de que no es amor propio, sino automimos. Y al principio del video, o sea, las primeras líneas, ella menciona como muchas personas tienen esta idea recontralimitada de lo que es el amor propio a solo hacerse cositas físicas. Y yo solo pensé, es que es obvio que lo vean así, porque es lo único que te enseñan. O sea, no sabes otra cosa. Bienvenido, hola, a este planeta donde te enseñan de todo, menos lo que es verdaderamente importante. Ahorita que lo pienso, es un verdadero privilegio generacional el que tenemos nosotros de poder acceder a tanta información para poder expandir nuestros conceptos. Es que a veces veo este contenido como muy nichado a atacar a la esfera física, donde alguien sube una historia, un post, tratándose rico y un montón de comentarios de mejoranda terapia. Y es como, a ver, nadie sabe el proceso de nadie. El autocuidado es individual y es un proceso no lineal. Así como hay personas que tienen que trabajar en su esfera emocional, quizás tienen que romper un poquito la resistencia que tienen para ir a terapia. Un ejemplo, hay personas que están trabajando en su esfera física y que quizás están desprendiéndose de la culpa de darse un tiempo para ellos mismos. Y aquí retomo el podcast que hicimos con Marina Mamoliti, con Psicología al Desnudo. O sea, ella sí es profesional en el tema. Ahí hablamos del amor propio y ella decía que es un espectro donde lo importante es que tú identifiques en dónde estás y vayas dando pasos para encontrar ese centro. Lo que yo tengo que trabajar puede ser muy diferente a lo que otra persona tenga que trabajar. Y que en este reconocimiento de diferencias nos veamos como espejos. Te invito a hacer este ejercicio cuando veas contenido del tema. Alguien compartiendo una rutina, alguien compartiendo una foto y tú automáticamente generes una opinión. También detente a observarla porque quizás tiene información más valiosa para ti mismo que para la otra persona. Ejemplo clarísimo con este meme. Yo salte un poco como a la defensiva de la esfera física porque me está mostrando que yo tengo que trabajar un poquito más en mi esfera física. Yo voy en un tobogán de terapia por dos años y voy feliz de la vida. Pero sí reconozco que me cuesta darme mis tiempos de relax. Que a veces cuando me quiero comprar alguna cosilla siento culpa porque quizás no lo merezco. Date chance de ver el mundo con esos ojos. O sea, ¿qué me está enseñando de mí? O viceversa, ¿qué puedo aprender? Pero la invitación última de este video es que cuando veas cualquier paso de autocuidado de cualquier persona, o sea, sea una mascarilla, cinco minutos de journaling, sea aprender a poner límites, obsérvalos como evidencia, como victorias para la humanidad. Porque venimos de un sistema que nos programó a odiar, a odiarnos a nosotros mismos y a otros. Eso significa que cualquier acto de amor propio o hacia los demás es una revolución. Entonces aplaudámonos más en nuestros procesos, en nuestros pasos, porque Dios sabe y tú sabes que si estás en este proceso de amor propio, no necesitas jueces, necesitas grupos de apoyo. Aplaude los pequeños pasos que des como individuo. Aplaude los pequeños pasos que veas a las personas haciendo a tu alrededor. Esta experiencia humana es individual y cada quien va a su ritmo. Aquí estamos para acompañarnos. Te va Pacho con el alma. Chao. Chao.